Muy bien, las 11 y 5 de la mañana. Hace un rato con el analista aquí que nos acompaña muchas mañanas con Pablo Galeano. Hablábamos de la importancia del Congreso, ¿no? Y teníamos también la duda de cómo podría plantearse este nuevo Congreso donde la libertad avanza, tiene pocos representantes. Y pensábamos que seguramente todo este tiempo se iba a plantear de alguna forma cómo podría quedar estructurado algo tan importante y que tanto va a ser a la gobernabilidad de esta Argentina. Para eso y para hablar también de la situación y para ver el pensamiento de una parte de esta Argentina, estamos conectados con Alejandro Cacace, diputado del Espacio Evolución Radical, que le era Martín Gusto. Diputado, ¿cómo va Raúl Vázquez de este lado? Es un placer saludarlo. Buenos días, Raúl. Un gusto para mí. Saludos a toda la audiencia. Muchas gracias. Gracias por estar ahí. En principio, me gustaría, si bien ya han pasado unos días, su pensamiento respecto de este resultado, que no digo que haya sido inesperado porque podía ganar uno u otro, pero sí ha sido inesperada, por lo menos, la diferencia de votos, ¿no? ¿Cómo está analizando esta situación? Sí, primero creo que primó la dicotomía que planteaba mi ley, es decir, la de cambio o continuidad. O sea, claramente es como que la campaña fue en distintos ejes, Massa, por supuesto, no hizo del eje económico lo central, porque era su mayor debilidad en función del más del 40% de pobreza que tiene la economía, del 150% de inflación, de que en definitiva es el ministro que tiene los peores índices en 30 años. Y creo así, igual que él hábilmente trató de llevar la campaña hacia otro eje, que era este de democracia, antidemocracia, y sobre todo cuestionando los valores y declaraciones que mi ley había tenido, temas vinculados a la dictadura, los valores democráticos, la educación, la salud, demás. Pero claramente no fue eso lo que primó en la elección, sino que fue este eje de cambio o continuidad, donde la ciudadanía dijo que queremos terminar con esta decadencia económica que estamos viviendo, profundizada claramente a lo largo de este gobierno, la asociación con la corrupción, y frente a eso generar un cambio del modelo económico. Creo que de esa manera el resultado ha generado una esperanza. Hay claramente un aire de esperanza en que este triunfo que ha tenido Javier Milley, que hoy es el presidente electo, represente un cambio en el modelo económico del país, y con eso terminar con la decadencia que arrastramos hace tanto tiempo. Ahora, como marca el dicho, el dicho al hecho hay un trecho. Para que la esperanza que se genera se convierta en realidad, hay mucho por hacer. Creo que primero la paciencia de los ciudadanos es cada vez más corta, si antes, no sé, se esperaba los primeros 100 días de más, ahora, no sé, 30. Sí, sí, hoy hablábamos justamente del polo de piqueteros, que se reúne hoy, cuando todavía no asumió en contra del ajuste, ¿no? Ni siquiera le van a dar 10 días, ¿no? Claro, esto creo que tiene que ver primero con que la sociedad en general pide soluciones ya muy rápidas. Es imposible, por supuesto, o es casi infantil, pensar que si venimos subdesarrollados o con pobreza, con problemas, cualquier medida que se tome, mañana nos vamos a despertar ricos, millonarios, abundantes. Eso no existe. Pero esa realidad hay que confrontarla. Es decir, así como había una porción de los votantes en Belay que creían que la dolarización podía ser uno a uno, que por supuesto no es posible. Ahora, por ejemplo, el presidente electo, entre sus declaraciones, dijo, ojo, que con el problema que tenemos de precios reprimidos y esquemas diferenciales de tipo de cambio, además, la inflación antes de bajar va a subir por 6 meses. Bueno, eso que él dice, y que yo coincido que es cierto y que va a pasar, hay que ver cómo se transita en el día a día. Va a generar mucha presión. No, pero la gente va a estar esperando signos, ¿no? Y ante cualquier signo que suba la inflación, la gente, quienes no estén demasiado informados, o por lo menos quienes lo vean sufriendo y que lo sienten en el bolsillo, se van a hacer preguntas, ¿no? Claro, por eso. Es una situación difícil en la que esa esperanza que se genera se tiene que volcar en acciones, tiene que haber un liderazgo para hacer entender que esa transición es dura y hay que esperar cierto tiempo para que se vean los resultados. Y en sí, acá en Argentina, cuando los gobiernos arrancan, arrancan con pocas posibilidades de éxito por todo esto, por las dificultades con los factores que enfrentan, esto que vos mencionabas, en la región del piqueterio y demás. Es decir, son todas cosas que dificultan las reformas. Frente a eso, es un presidente que arranca, además, con una debilidad parlamentaria muy fuerte, tiene que salir a, o va a salir a enhebrar esa gobernabilidad que, por un lado, tiene que ser buscando en el Congreso los consensos, los acuerdos, creo que en torno a ciertas políticas los puede haber y en torno a otras no. Va a tener una relación difícil con los gobernadores, porque la verdad que siempre el presidente ha resuelto su tema con los gobernadores con plata, pero acá se juntan dos componentes. Primero, de que ninguno es de su partido. O sea, hay 24 jefes de distrito, gobernadores, que ninguno, a través de la libertad, avanza. Y a ninguno le quiere dar plata, porque va a eliminar la obra pública, las transferencias de que sean a la provincia, si pudiera lo haría con la coparticipación, todos temas en los que, obviamente, los gobernadores son del otro lado del incóndor. Entonces, va a ser en eso una relación difícil. Va a ser tirante, por supuesto. Hablaba recién el diputado del Congreso y la relación, justamente, que pueda tener con el Ejecutivo. Y dejaba muy claro, lo que bien sabemos todos, la libertad de avanza tiene, con suerte, 37, 38 diputados, no mucho más. Y eso va a generar, seguramente, que el Parlamento tenga un protagonismo y, justamente, tenga que hablar mucho. Digo, ¿cómo ve la figura o cuál cree usted que será la injerencia en la elección, por parte del Ejecutivo, del eventual jefe del grupo, digamos, el presidente de la Cámara de Diputados? ¿Se habla de Randazzo? ¿Se habla de Pichetto? ¿Se habla de alguien que está más, es más desconocido, pero tal vez está más cercano a las ideas de mi ley? ¿Cómo os hago? Digo, ¿usted qué plantea, o qué piensa respecto de eso? Bueno, primero, la realidad que vos marcás arranca en absoluta minoría. Me parece que él va a tener una necesidad de construir un bloque más amplio que respalde sus medidas de gobierno. La primera posibilidad la tiene con el bloque del PRO, ¿no? Es decir, el apoyo que dieron Mauricio Macri y Patricia Bullrich a la elección de mi ley, me parece que él le abre las puertas a que una parte del PRO, al menos, lo apoye. Y creo que buena parte del PRO está dispuesto a hacerlo, pero en esa gobernabilidad está la negociación por la integración del gabinete y esta transición, que es lo que se está discutiendo estos días. Me parece que ahí hay una conversación que, obviamente, todavía no está ni terminada ni resuelta, donde el PRO ofrece gobernabilidad, pero quiere ser parte también. Y después, hay otra fuerza, nuestra fuerza en particular, la UCR, creo que va a adoptar una posición un poco en línea con los comunicados que ha hecho. Primero, donde no había apoyado a ninguno de los candidatos institucionalmente. El segundo, ante el triunfo de mi ley, diciendo que estamos dispuestos a una cooperación republicana. ¿Esto qué significa? No hay un cheque en blanco para nada, pero si manda reformas que son positivas para la Argentina, las votamos y las que no, no. Entonces, eso puede llevar a que la construcción de una mayoría sea ley por ley. Sí, por otra parte, me imagino, diputado, también que se habrá hecho una suerte de lectura de aquel pedido de los radicales para prescindir. Y si uno analiza la gente que no fue con el voto en blanco, evidentemente, hasta los radicales fueron y pusieron algo en la boleta, ¿no? Sea Massa o sea mi ley, ¿no? No, claro. En eso hay que aclarar dos cosas. Primero, nosotros nunca llamamos al voto en blanco. Nosotros lo que dijimos es que no nos pronunciábamos institucionalmente por uno u otro candidato, sino que, bueno, los afiliados eligieron en función de sus convicciones. A la luz de los resultados, como decís, creo que el 95% de los afiliados radicales han votado mi ley. Sí, 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 tal cual. ¿Y cómo analizas eso? Un poco las declaraciones de algunos. Sucedió que, por ejemplo, el presidente del partido, a pesar de que nosotros habíamos proclamado neutralidad, dio declaraciones muy en favor de Massa, muy contraria a mi ley. Y eso nos ha dejado como un poco descolocados. Me parece que claramente la ciudadanía y la militancia radical fueron por otro lado. Bueno, me parece que hay que reconciliarse con eso a los efectos de tener representación. En definitiva, yo lo veo con los grupos donde yo estoy, de gente del partido, de mi provincia y demás, más bien están apostando a que nosotros ayudemos a que los cambios se produzcan y demos una oportunidad para que le vaya bien al presidente y de esa manera le vaya bien al país. Entonces, creo que ese es un poco el espíritu que debe tener la conducción del radicalismo para adelante. Ahora hay una mirada de la gente que, bueno, uno viste que está, tiene la suerte o la desgracia a veces de estar más informado que la media y analiza a partir de tal cual vos lo planteás y lo estamos estudiando. Pero digo, mucha gente también tiene aquella primaria idea del gobernador de Jujuy, ¿no? Donde estaba clarísimo que de alguna manera planteaba el voto en contra de mi ley que es lo mismo que decir el voto a masa. ¿Cuál será el radicalismo que va a ver la gente dentro de Juntos por el Cambio? Porque está claro que Juntos por el Cambio de alguna manera implosionó y ahora quedan gente suelta que verá si apoya o no a mi ley que en definitiva va a ser definitivo, va a ser muy importante para lo que ocurra en el Congreso. ¿no? Porque, digo, Juntos por el Cambio tendrán un número de diputados que algunos seguirán representando el ala radical que no quería mi ley y otros, tal vez los del Pruebo desde ya, apoyarán las medidas de mi ley. ¿Qué va a suceder ahí que creo que va a ser clave? Sí, de algún modo creo que esas declaraciones de Morales que citás son una lástima, fueron una lástima porque no no representan realmente lo que el partido había decidido, que el partido había adoptado una posición equidistante. Obviamente, después cuando el presidente del partido, su principal portavoz, dice otra cosa, termina desnaturalizando esa posición. Y me parece que nos ha costado en términos de representación porque hoy noto que hay como un enojo de los propios radicales con eso, ¿no? Por eso digo, me parece que de cara a las próximas definiciones que es la unificación del bloque radical, la elección de sus autoridades, la elección de autoridades del partido, es decir, del Comité Nacional en diciembre, tenemos que buscar representar aquello que el radicalismo quiere y también buscar dar espacio contención a los cinco gobernadores radicales que también tienen responsabilidades para con sus territorios, quieren administrar sus provincias, quieren que el país le vaya bien, quieren que al presidente electo le vaya bien, entonces, esto implica en definitiva poder tener una visión positiva, optimista, constructiva, cooperativa para hacer que el gobierno nacional le vaya bien y por supuesto en aquellas cosas que no condicen con nuestros valores oponernos y particularmente en el Congreso quienes están allí como diputados y senadores al ser un control, eso es lo que debemos hacer, es una posición que tiene que ser sofisticada, inteligente lo que debe hacer un partido político pero no obstruccionista ni y en términos estrictamente políticos a ver el espacio que integras vos evolución radical dentro de Juntos por el Cambio se mantuvo como veníamos hablando recién de manera neutral de cara al balotaje entre Sergio Massa y Javier Milay sin embargo luego de las elecciones te leí en Twitter que vos planteás que llegó la hora de dolarizar la economía argentina que es la propuesta más importante del presidente Javier Milay ¿hablaste con Lustó por esto o no? Sí, eso que yo tuiteé no quiero hacer cargo de su evolución ni mucho menos del partido tiene que ver con una posición personal que desde hace mucho tiempo sostengo claro ahí entra lo que yo te decía que va a suceder en el Congreso va a haber posiblemente muchas situaciones personales que terminen modificando el Congreso ¿no? y está bueno lo que no puede ser es que tiene es que fíjate tiene que ver con las políticas en ese ejemplo que das yo en marzo del año 2022 presenté el proyecto de dolarización aún antes que Milay lo pusiera como propuesta en su campaña presidencial y estoy absolutamente convencido de que esa es la herramienta que necesita la Argentina para derrotar a la inflación sumado a eso el presidente electo la hizo parte de su campaña la hizo a la propuesta si hoy él va y presenta un proyecto de ley de dolarización primero nadie puede darse por sorprendido de que lo haga porque lo anunció sí, sí es lo que planteó y tampoco nadie puede darse por sorprendido que yo lo apoye si vengo hace dos años diciendo todas las semanas que hay que hacerlo sí, sí te escuché te escuché hablando en contra de la de la adicción entre comillas ¿no? que tenemos por la emisión del dinero y para mí dentro de las políticas que él ha presentado es la más importante si algo hay que hacer de todo lo que dice Milenio en su plataforma es eso es dolarizar entonces si otros buscan condicionarla decir no, este tema tendría que correrse sacarlo no hacerlo no, yo al contrario le digo presidente haga esto primero que nada porque es lo más importante querido diputado Alejandro Cacace ha sido un placer escucharte esta mañana la verdad que está bueno plantear estas dudas para de alguna forma ver cómo puede ser este futuro y esta transición que se nos viene encima ¿no? y que bueno el país va a vivir ahora seguramente crucial te agradecemos mucho por tu tiempo gracias a ustedes hasta luego abrazo grande era Alejandro Cacace diputado de Evolución Radical de Juntos por el Cambio planteando claramente un poco su postura respecto por ejemplo para estar al lado de lo que es la dolarización es cierto yo sabía y lo hemos anunciado y lo hemos hablado alguna vez él ha planteado un proyecto para dolarizar bueno veremos cómo se maneja eso en el congreso en este congreso que digo yo va a ser cada día más protagonista ¿no? no solo por su figura sino por lo que harán muchas de aquellas figuras que en todo caso muchos desconocemos